Hola, continuamos con la clase de listas simplemente enlazadas, y vamos ahora a enfrentarnos con la que es probablemente la función más laboriosa de todas las que vamos a tener en este programa, que se va a hacer largo, recuérdenlo, vamos a tener un programa con muchas funciones, y cuando nos querramos acordar, vamos a ver qué tan largo es. Entonces, en esta segunda parte de la clase, la función que nosotros vamos a encarar primeramente es la de insertar. Insertar significa que vamos a poner un nodo en el lugar de la lista que le corresponde, para lo cual la lista tiene que tener algún tipo de orden para poder determinar cuál es el lugar del nodo. Pero si la vamos construyendo desde cero de esta manera, se va a ir construyendo en orden. Entonces, ¿cómo vamos a manejarnos con la inserción en una lista? Bien, la función de insertar, que va a tener una parte de gestión, que la vamos a llamar insertar, y una parte de enlace, que la vamos a llamar insert, así como hicimos con agregar y poner en la clase anterior, lo mismo vamos a hacer con insertar. El caso es que, en esta situación, nosotros tenemos cuatro casos que se resuelven de manera diferente. El caso de lista vacía, el caso en que el nodo no sea ni el primero ni el último, o sea que lo tengamos que poner en el medio, en el medio, en algún lugar que no sea ni el primero ni el último, uno en que sea el primer nodo, porque esto afecta al puntero inicio, y otro en caso de que sea el último nodo. Como vamos a ver, los cuatro casos se resuelven de manera diferente. Otro de los problemas que tenemos que resolver para esta función es encontrarle el lugar al nodo que vamos a insertar. Para eso, vamos a utilizar un par de punteros, un puntero de barrido P y un puntero de barrido AND, que va a ir justo detrás de donde va P. O sea, estos dos punteros, P y AND, se moverán en tándem. En tándem significa que uno apunta a un nodo y el otro apunta al que está inmediatamente detrás. AND será el que apunta al que está atrás, por eso se llama AND de anterior. Entonces, sabiendo lo que vamos a hacer, primero vamos a preparar el programa con la función de gestión, para luego sí empezar a armar nuestra función insert. Así que nos movemos al IDE, donde nos encontramos con nuestro programa de la clase pasada, que lo vamos a continuar. Se va a seguir llamando listas, por lo menos hasta esta función. Y luego le vamos a agregar una carga de nombres automática, porque si no, cada vez que lo ejecutemos, vamos a tener que estar cargando nombres todas las veces. Entonces, tenemos la clase nodo, acá la vista y la clase lista. En la clase lista sabemos que va a pasar lo mismo que con agregar. Vamos a tener, voy a copiar y pegar, vamos a tener aquí la función insertar. Esta va a ser la función de gestión y por lo tanto va a ser una función pública. Va a recibir el nombre que queremos insertar en la lista. Y la función de enlace, el equivalente de la función poner, se va a llamar insert. Es justamente insert la que va a ser tan laboriosa. Insert recibe el nodo que queremos insertar en la dirección del nodo, que igual que en las otras se va a llamar pn, o sea puntero al nodo nuevo. Y, bueno, ahí trabajaremos. Vamos a las funciones agregar y poner. Las voy a copiar. Y ahora voy a modificar el nombre. Agregar me va a servir porque va a ser casi igual. Esta va a ser insertar. Insertar. Recuerden que recibía en su constructor el string S. Y nosotros vamos a copiarlo. Bueno, perdón. Insertar recibe el string S. El constructor del nodo es el que recibe el string y lo carga en el nodo. Bueno, la diferencia está en que el enganche, la llamada a la función de enganche, no va a ser poner en ningún lado, sino que va a ser insert. Ya está lista la función insertar. Lista. Entonces ahora vamos con insert. Y insert no va a tener nada que nos sirva. Seguramente va a tener mucho que nos sirva, pero no interesa porque la vamos a hacer desde cero. Si sabemos que vamos a utilizar un par de punteros auxiliares, P y AND, eso lo sabemos porque lo dije recién. Bien, el resto lo dejo allí y voy preparando el programa principal para que acá donde tenemos una invocación a la función agregar, tengamos una invocación a la función insertar. Bien, hasta ahí tenemos los prototipos puestos en la clase, tenemos las funciones que no hacen nada, o sea que esto sería compilable. Compilo, no hay ningún problema, la función está, o sea que estamos listos entonces para focalizarnos en la función insert. Bien, y ahora sí volvamos a nuestro PowerPoint. Entonces, dijimos que había cuatro casos distintos y los vamos a ir resolviendo. El primero que vamos a resolver es el que nos resulte más fácil, que es el de lista vacía. Dijimos que íbamos a tener dos punteros, AND y P. Estos dos punteros los vamos a inicializar de manera tal que P apunte al primer nodo, si este existiera, y si no que apunte a donde apunta inicio. Y AND apunte a NULL directamente porque está apuntando al nodo que está antes o a la izquierda del que apunta a P. Como P apunta al que está primero, AND no apunta a ningún lado. Lo hacemos apuntar, entonces a NULL. Y empezamos armándonos el diagrama de Chapping para que quede clara la lógica que vamos a utilizar. Cuando vimos diagramación en algún momento, o con quien lo hayan visto, habrán visto que los diagramas se utilizan para el desarrollo de la lógica del programa y luego se codifica, pero también me sirven para documentar el programa, para que quede claro y para que el lector lo vea y entienda qué es lo que se quiso hacer. Entonces, si no se entiende bien el código, el diagrama, en este caso de funciones o de partes de códigos que sean complejas, el diagrama, el diagrama acompaña para clarificar, va en la documentación del programa. Entonces, tenemos una parte del diagrama que por una cuestión de dibujo está apareciendo toda, pero si no, los rellenos van a ir apareciendo de a uno. Lo primero que vamos a hacer es inicializar los punteros P y AND. P con inicio y AND con NULL, como les había dicho antes. Y el primer caso que vamos a resolver es el caso de lista vacía. Ahora, ¿cómo sabemos que la lista está vacía? Bueno, sabemos que la lista está vacía porque el puntero inicio está cargado con NULL, o sea, no apunta ningún nodo. Entonces, eso es lo que me voy a preguntar. Voy a preguntarme por NOT, observen la inversión lógica, por NOT inicio. Si esto es verdadero, es que la lista está vacía. Entonces, sí, no, sí, sí, lista vacía. Esto en rojo significa que vamos a resolver los enlaces para el caso de lista vacía. O sea, los colores tienen que ver con lo que va a pasar en el programa. En rojo vamos a poner acciones. Entonces, este será el caso de lista vacía. Y luego de resolver para lista vacía, como ya cumplí mi cometido, entonces voy a salir de la función. Este salir que aparece acá es un return directamente que me saca de la función. Y evita que en caso de no tener lista vacía, todo tenga que venir acá en el lugar del else. Si no tengo lista vacía, es que no entré en esta sección del programa y por lo tanto no salí de la función. Vine por el lado del NO y llegué acá abajo. Quiere decir que si aparezco acá abajo, significa que la lista no está vacía. Observen que esto está en verde y aparte está comentarizado. Si no tuviera lugar para poner barra asterisco y asterisco barra porque me quedó muy chiquito el espacio, lo que está en verde son comentarios. Me está indicando dónde estamos parados. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es ir al IDE para construir nuestro programa hasta acá. En todo caso, si ustedes quieren tener a la vista el diagrama, lo copian, lo que sea, en este momento, porque ahora vamos a ir al IDE a codificar esto. Yo ya lo conozco y bueno, ustedes en todo caso si quieren recordar el diagrama, ténganlo. ¿Cómo es el caso de lista vacía? En el caso de lista vacía, inicio, apunta, anul y tengo un nodo que quiero poner en esta lista. Pero la lista no tiene ningún nodo, entonces lo primero que hacemos es resolver el enlace basura. Como este nodo es el último y es el del medio, es el único en definitiva, su puntero al siguiente va a ir a nul. Cuando resolvimos esto en otras funciones lo cargamos con inicio. Acá ya sabemos que va con nul y es el caso de lista vacía solamente que estamos resolviendo, o sea que le asignamos el nul, porque esto va a ser más claro para el que lea el programa. La otra parte de los enlaces, entonces, es que inicio deje de apuntar a nul y pase a apuntar a pn. Entonces, inicio igual a pn. Esto resuelve el caso de lista vacía en la función. Estas dos instrucciones. Entonces, vamos ahora al IDE, nos movemos para luego continuar con el análisis del problema. Así que nos movemos al IDE y acá tendremos, lo primero de todo era la inicialización. p igual a inicio y and igual a nul. Bien, y ahora nos tocaba resolver, preguntarnos para resolver el caso de lista vacía. Así que vamos a preguntarnos si not inicio y en el caso en que esto sea verdad, vamos a poner un comentario y decir que este es el caso de lista vacía. Bien, y si tenía el caso de lista vacía, entonces los enlaces que iba a resolver eran pn que apunta a sig, y se iba a cargar con nul, y luego inicio iba a apuntar al lugar al que apunta pn. Con esto, entonces, tenemos resuelto el caso de lista vacía, así que salimos de la función. Y entonces ya tenemos resuelta esta situación. Si llegamos a aparecer por acá abajo, Si llegamos a aparecer por acá abajo, ¿qué significa? Lo que significa es que la lista no está vacía. O sea, acá estamos con lista no vacía. Listos para continuar con nuestra función a partir de este lugar. Y ahora seguiremos viendo, a ver cuál es el caso que vamos a enfrentar. Vamos a continuar desde este lugar. O sea, que acá continuamos. Y vamos a tener que encontrarle ahora el lugar donde va a ir el nodo que queremos insertar, que ya tiene la información cargada. Acá tengo una lista a la que le puse algunos valores, indicando que fue construida con insertar, y que si yo fuese a poner un nodo, por ejemplo, el que tiene el valor 5, tendría que venir entre el 3 y el 6. En este momento, Ant está apuntando a Null, y P está apuntando al primer nodo. Cuando estos dos se muevan, entonces lo que va a ocurrir es que P va a pasar a apuntar al segundo, y Ant va a pasar a apuntar al primero. O sea, se van a mover de a 2, así, y se mueven al siguiente lugar, y así se van a ir moviendo. Obviamente no se pueden mover los dos al mismo tiempo, por lo tanto, el barrido, primero, Ant copiará el valor de P, quedando en este momento los dos apuntando al mismo lugar, para que luego P avance, haciendo P igual a P que apunta a C. Bien, ya sabemos entonces cómo va a ser el barrido, cómo vamos a hacer el avance, lo vamos a hacer con estas dos instrucciones que tenemos aquí. Ahora, ¿cómo seguimos en nuestro diagrama? Habíamos llegado al caso de lista no vacía. Entonces, vamos a avanzar el par P Ant, a ver, lo voy a hacer para el lado de ustedes, esto es P y esto es Ant, entonces, vamos a ir avanzándolo, pero tengo que ser consciente de que P en algún momento puede caerse al final de la lista, quedando Ant apuntando al último nodo. Este sería el caso en que el nodo que queremos poner en la lista, tiene un valor mayor que todos los otros, por lo tanto, va a ser el nuevo último nodo. Eso yo tengo que contemplarlo, por eso es que acá vamos a tener un lazo, un while, donde lo que voy a chequear es que P sea verdadero. Cuando esto deje de cumplirse, ¿qué pasó? Lo que pasó es que P se cayó por el final de la lista, y entonces salimos de este while para resolver la situación de último nodo. Mientras tanto, el par P y Ant va avanzando. ¿Va avanzando hasta cuándo? Hasta que yo encuentre un nodo cuya información sea mayor que la que yo quiero poner. O sea, yo avanzo barriendo, mientras que P que apunta información, sea menor que la que yo quiero poner que apunta información. Si esto es así, significa que todavía no encontré el lugar donde tengo que insertar mi nodo, y entonces continúa el barrido. Continúa el barrido, así que Ant copia a P, y P copia a P que apunta a SIG. Este es el barrido, como lo habíamos mencionado antes. Quiere decir que mientras que yo no encuentre mi nodo, y mientras P sea verdadero, entonces pregunto. ¿Encontré que P tiene una información mayor que lo que quiero poner? No, no la encontré. Como acá estoy preguntando por la inversa, salgo por sí. ¿P apunta a una información menor que la que yo quiero poner? Sí, entonces sigo barriendo. Puede ser que nunca salga por la derecha, porque P se cayó al final de la lista, y eso era porque tenía que poner el último nodo. Si no es así, si resulta que en algún momento me dicen no, P no apunta a una información que sea menor que la que quiero poner, significa, bueno, significa eureka. ¿Qué quiere decir eureka? Eureka quiere decir justamente lo encontré. Sele, obviamente, eureka es una palabra en griego que ya existía, pero que se hizo famosa por Arquímedes, cuando se estaba bañando, dicen las malas lenguas, y había perdido el jabón y lo buscaba en la bañera y lo había encontrado. No, en realidad no era así. Era la historia, no se la voy a contar acá grabada, pero encontró la manera de resolver el tema del peso y el volumen de una corona muy labrada, o sea, ¿qué es lo que encontró el principio de Arquímedes? Bien. Entonces, tenemos el diagrama de Chapping hasta este punto y podemos pasar, entonces, a codificar hasta acá. Teníamos esta lista no vacía. Entonces, ahora continuamos por un while que dentro tiene un if. Dentro tiene una selección donde preguntaremos esto. Esto hay que adaptarlo a nuestro programa porque nuestra información es un string. Y si se cumple esto, tendremos un barrido, y si no se cumple, tendremos eureka. Y hasta ahí vamos a codificar. Entonces, vamos a ir al IDE. Nos preparamos luego para continuar. Y acá estábamos en el IDE con lista no vacía y lo que tenemos es el while, while p verdadero, while p llave. Y como vamos a hacernos lugar para escribir en el medio, vamos a comentarizar esta llave diciendo que esta es la llave que corresponde al while. Esta es la llave que corresponde al while y ahora sí la mandamos abajo a que se quede por allí esperándonos a que terminemos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntarnos si, en principio lo voy a exponer en el pseudocódigo, si p que apunta a info es menor que pn, que es el puntero al nodo que queremos insertar, que apunta a info. A inf, info es lo mismo. Total. Después lo vamos a cambiar porque esto no existe. Bien, si esto es así, si esto es verdadero, entonces lo que tenemos que hacer es continuar con el barrido. Así que voy a hacer una aclaración. Esta es la situación de barrido. Y como era el barrido, el barrido era que ant copiaba a p y p copiaba a p que apunta a sig. Por supuesto son expertos en punteros a objetos o punteros a estructura, ¿no? O sea, lo de la clase anterior tiene que estar muy bien sabido para que podamos avanzar con soltura en este programa. Bien, si esto era así, entonces avanzábamos un lugar. Y si esto no era así, si esto no era así, voy a ponerle una llamadita para saber que esta llave es la que corresponde al else. Si esto no era así, ¿qué? Si esto no era así, eureka. O sea, lo encontré. Y estamos acá en este punto donde me pregunto y si lo encontré, si lo encontré, ¿qué hago? Bueno, para saber qué hago, si lo encontré, volvamos a nuestro PowerPoint para seguir con nuestro análisis. Entonces, no estoy en el caso del último nodo porque me hubiese caído por afuera de la lista con p igual a nul. Entonces, estoy en el caso de primer nodo o de nodo intermedio. A ver, vamos a mirarnos un poquito. Caso de primer nodo o de nodo intermedio. ¿Cómo puedo saber en base a lo que estuvo buscando p si estoy en el caso de primer nodo o nodo intermedio? Sabemos que ahora p apunta a una información mayor que la que yo quiero poner. El asunto es que esto podría haber ocurrido de entrada, sin que yo mueva nada. O sea que el primer nodo tiene el valor 3 y el que yo quiero poner tiene el valor 1. Y entonces ya estoy en ese lugar, p no se movió. En esta situación se dan dos cosas, p tiene el mismo valor de inicio y and tiene el valor de nul. Pero si no es el caso del primer nodo, yo tuve que moverme aunque sea un lugarcito. Y entonces p no tiene el valor de inicio y and no tiene nul. Por lo tanto, nosotros podemos preguntar si estamos en estas situaciones por cualquiera de las dos. Por and, por ejemplo, que me queda cómodo. ¿Qué significa que and sea verdadero? Significa que el tándem p-and se movió. And, a ver cómo lo ven ustedes, ustedes lo veían en nul, and y a p apuntando el nodo. Significa que nos movimos y entonces and ya tiene un valor distinto de nul. Si and es distinto de nul, entonces esta situación es la que equivale a un nodo intermedio. El hecho de que esto esté en rojo, significa que tenemos una acción que realizar que es resolver para nodo intermedio. Y luego de eso vamos a salir de la función. Lo cual evita que yo tenga que poner esto del lado del else. Entonces, vamos a hacer el avance hasta este punto. Pero vamos a ver cómo resolvemos entonces para nodo intermedio. Acá tenemos la lista con los valores puestos 2, 3, 4 y un lugarcito para poner un nodo que tenga el 5. Si el nodo tenía el 5, el par p-and fue avanzando y la pregunta era si p que apuntaba a información era mayor a la que yo quería poner que tenía el número 5. Y acá, si era menor, perdón, si era menor. P que apunta and es menor a la del 5, 2 es menor que 5, sí. Entonces, realizo el barrido. P apunta acá, and apunta al 2. P que apunta información menor que la que yo quiero poner, sí. Bueno, avanza p. Y and avanza acompañando. P que apunta al 4 es menor que pn que apunta información que es 5, sí. Bueno, avanzo. P acá, and acá. P que apunta información que es 6, es menor que pn que apunta información que es 5, no, ya no es menor. Ah, no es menor, eureka. Lo encontré, ahora, lo encontré de entrada o me moví. Y veamos cuánto vale and. And vale nulo y no. And es verdadero. Entonces es el caso de nodo intermedio. Y mi situación, mi situación, entonces, es la que tengo aquí. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero el nodo basura. Pn que apunta a SIG, tiene que apuntar a este nodo. Entonces, de esta manera lo hacemos apuntar a este nodo. ¿Cómo cargamos a pn que apunta a SIG? Con el valor de p. O sea que la instrucción que me resuelve esto es pn que apunta a SIG igual a p. Y luego, yo tengo que hacer que este enlace deje de apuntar al nodo que tenía 6 para apuntar al nuevo. Esto yo no lo puedo resolver solo con p. Por eso, la existencia del puntero AND me resuelve el problema. O sea que este puntero, P que apunta a SIG, deja de apuntar a donde estaba apuntando para apuntar a pn. Quiere decir que el código para esto es que AND que apunta a SIG igual a pn. Y con esto resuelvo el enganche de un nodo intermedio. Entonces, ahora vamos a ir al IDE para codificar esto. Recuerden que tenemos que partir de la pregunta de si AND es verdadero. Si AND es verdadero, resolvemos de esta manera y salimos. Nos vamos. Entonces, vamos al DEV y acá nos vamos a preguntar si... Si AND es verdadero, entonces estaremos resolviendo para nodo intermedio y voy a poner el comentario que así lo indica. Entonces, nodo intermedio. ¿Cómo resolvíamos para nodo intermedio? Lo que hacíamos era que pn que apunta a SIG se cargaba con p. Y que ant que apunta a SIG se cargaba con pn y luego de esto salíamos de la función. Quiere decir que traemos esta llave y si esto se cumplió salimos de la función. Y si no se cumplió aparecemos acá abajo. Quiere decir que ahí abajo apareceremos si... Esta es una situación, creo que me estoy adelantando, pero ya que me embalé, dejo escrita la llamada. Listo, hasta acá. Entonces, volvemos al IDE. Al IDE. Volvemos al PowerPoint. Estábamos aquí. Aquí. Y estábamos en nuestro diagrama. En el punto donde si era nodo intermedio nos íbamos. Pero si no era nodo intermedio, o sea, si ant no era verdadero, si ant era falso, significa que p está apuntando al primer nodo. Ant está apuntando a nul. Y vinimos por este lado. Y llegamos acá. Y entonces tenemos que resolver para primer nodo. Y luego salir. Entonces. ¿Cómo resolvemos para nuevo primer nodo? Bueno, esto ya lo hemos hecho cuando agregamos por el principio. Entonces, voy a poner acá el primer nodo. No puse los valores, pero obviamente este valor es menor al primero de todos. Y entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos que pn que apunta sig, se tenía que cargar con alfa para apuntar aquí. Y entonces, apuntaba al lugar que conocía a quien? Que conocía inicio. Así que, pn que apunta sig, se carga con inicio. En el otro caso, entonces, inicio deja de apuntar al primero para venir a apuntar a pn. Y de esta manera, el nuevo nodo queda enganchado por el principio. Pn que apunta sig igual a inicio. Inicio igual a pn. Y estas son las dos instrucciones para resolver este punto. Entonces, vamos al IDE para codificar esta parte de nuevo primer nodo. Así que, estábamos en el caso del primer nodo. Y entonces, lo que hacíamos era que pn que apunta a sig igual a inicio. Inicio, inicio, igual a pn. Bueno, entonces, ya tenemos el resuelto, el caso del primer nodo. Y salimos, salimos de la función. Y entonces, traemos el... Se acerca ahí despacito. Traemos la llave que cierra el else. Y tendrá que venir ahora, le estoy dando DLDL al suprimir, la llave que cierra el while. Y si no salí en alguno de estos lugares, la única forma de llegar acá abajo era porque en algún momento no se cumplió la condición del while. Y eso era porque nos habíamos caído al final de la lista. Así que me voy a adelantar nuevamente para indicar que esto es el caso de último nodo o nuevo último nodo. Me quedo ahí esperando hacer el análisis. Vamos a la diapositiva actual. Y entonces, habíamos llegado acá, a este punto. Entonces, salimos si era nodo intermedio, salimos si era primer nodo. Pero llegamos al punto que si P en algún momento se hacía falso, entonces aparecíamos por acá abajo, afuera, para resolver para nuevo último nodo. ¿Y cómo es la resolución de nuevo último nodo? La resolución de nuevo último nodo es la que se muestra en la figura. Observen que P quedó apuntando a NULL, o sea, P se cayó por el otro lado de la lista. Mientras que AND es el que me va a sacar las papas del fuego porque está apuntando al último nodo de la lista. Que va a dejar de ser ahora el último nodo de la lista porque vamos a ponerle último a el nodo que está siendo apuntado por PN. Y lo primero que hacemos, como este va a ser el último, es que PN que apunta SIG igual a NULL. PN que apunta SIG igual a NULL. La primera de las dos instrucciones, ustedes saben que dos enlaces hay que resolver para agregar un nodo en una lista simplemente enlazada. Lo otro que tengo que hacer es resolver el enlace del siguiente, del que es hasta ahora el último nodo, dejará de apuntar a NULL para venir a apuntar a PN. O sea, deja de apuntar a NULL y viene a apuntar a PN. Así que AND que apunta SIG, ahí está AND sacándome las papas del fuego, AND que apunta SIG igual a PN. Vamos a codificar esto en nuestro programa, por lo tanto nos vamos a ir al IDE para ya estar terminando con esta función. Así que, acá lo que tendremos que hacer es que AND, perdón, PN que apunta a SIG igual a NULL porque ahora este va a ser el último nodo. Y AND que apunta a SIG igual a PN y con esto terminamos nuestra función INSERT y entonces lo que resta ahora es probarla. Lo voy a guardar, esto está guardado. Vamos a compilar. Bien, esto me pasa siempre, todos los años. Por haber usado pseudocódigo esto no existe. Nuestro campo de información es P que apunta a NULL, que lo voy a comparar contra PN que apunta a NULL. Y como son strings, esto viene con un string COMPARE, donde comparo P que apunta a NULL contra PN que apunta a NULL. Y dejé el operador relacional para acordarme cuál era el que habíamos usado y ahora que ya lo puse allí para menor que cero, lo saco. Lo saco de acá y va una coma y entonces esa será nuestra comparación. Así que salvo. Compilamos y bueno, ya está compilado y vamos a ver entonces cómo funciona. Vamos a darle algunos nombres. Pepe, Lola, Luis, Ana, Laura, Paco y Cacho. Y fin. Fin, no, fin. Y ver que me muestra la función mirar. La función mirar me está mostrando la lista, pero ordenada alfabéticamente. De hecho, me está mostrando la lista donde no voy a tener en orden los nodos. Sí los voy a tener de esta manera en un orden creciente de direcciones, tal cual como me los dio la función maloc o el operador new. Pero los enlaces son los que están haciendo que yo al recorrerla vea la lista de esta manera. Vamos ahora, que esto ya está funcionando, vamos a automatizar la lista para no tener que andar cargando los nombres todas las veces. Lo que vamos a hacer es generar los nombres y tener una función que no pertenece a la lista, es una función independiente que me va a dar un string. GeneraNom, va a generar nombres, en realidad no va a generar nada porque se lo vamos a cargar nosotros previamente. GeneraNom. Y acá, para construir esta función tan particular, vamos a tener que echar mano a algunas cositas que hemos aprendido en este camino. Voy a poner el prototipo antes del programa principal, acá, esta función no es parte de la lista, generaNom. Y lo que va a tener generaNom es un vector, lo voy a llamar NOM. El vector va a tener una cantidad de elementos que vaya uno a saber, pero su longitud es de 20. Y acá vamos a asignar. Cuántos nombres, y pongamos 12 nombres, después cualquier cosa agregamos más. Ahí está, 12 nombres, uno más. Uno más, ¿para qué? Ya van a ver. Y le agregamos los separadores. Y vamos a poner DA4. Entonces, vamos a ir cargando los nombres, Felipe, Ana, Laura, Cacho. Vamos a poner a Pepe y a Lola, infaltables. Pepe. Lola. Luis. Paco. Lucrecia. Carolina. Enzo. Por ahí se me va a ir un poco largo esto, Beto. ¿Y por qué quería el último? Porque este va a ser fin. Este va a ser el nombre que cuando yo lo entregue, termine de ingresarse nombres a la lista. Eso era lo que me pedía el enunciado. Entonces, aquí, lo que vamos a hacer es retornar. Retornar. Nom. Su. 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 Ahí está. Su. Pero cada vez que retorno a este valor de i. Lo incrementamos. O sea, lo post incrementamos. Bueno, hay algunos problemitas aquí, como ser que, por empezar, i no está declarado. Así que, declaro i y lo asigno con cero. Bien, y acá empiezan nuestros problemas, o ver que siempre que entre en la función y se va a cargar con cero. Si yo quiero evitar esto, y que i recuerde, por decirlo de alguna manera, recuerde el valor que va teniendo, tengo que hacer que esta variable sea estática. Así que, static, no aparecía en negrita porque está mal escrito. Static int i. Y en el programa, pero vamos a archivo, guardar esto como, guardarlo como, vamos a llamarlo list, a, u, t, list out. Es de lista automática. List out. Y es C++. List out. Vamos a seguir trabajando con, con list out. Entonces, tenemos la función genera nom. Y acá en el programa principal, en vez de pedir un nombre, simplemente, vamos a hacer, un, después lo saco, un string copy, hacia, buff, desde, genera nom. O sea, en vez de cargar el nombre por teclado, lo sacamos de la función, y lo hacemos al principio y también lo hacemos al final del lazo. Y esto nos irá tirando nombres hasta que tengamos el nombre fin. Cuando compilamos, cuando compilamos, estamos teniendo una advertencia. Y esto es importante. Esto es importante. A ver qué pasa si no le damos una advertencia. Raro que en C++ tengamos una advertencia y un error directamente, ¿no es cierto? Ahora vamos a leerla. Ejecutamos. A ver qué me mostró. Bueno, estamos viendo, estamos viendo las cosas. Está funcionando bien. Podría no funcionar bien. Pero veamos qué me dice la advertencia. Me dice que estoy retornando, o sea, dice, no me estoy tapando, no. Address of local variable nom return. ¿Qué quiere decir? Dice, estás retornando la dirección de una variable local, la de nom. Y, ¿qué pasa lo siguiente? Nom es una variable, está bien, constante, como ustedes quieran, pero nom es local. Lo que me está diciendo es, vos acá estás retornando una dirección de algo, Felipe, Ana, Laura, el que sea, que es local. Y que como es local, va a desaparecer ahí donde está la llave remarcada en azul. Acá. Cuando salgo de la función, esto desaparece, es decir, desaparece. No desaparece. Queda por ahí, por ahí, queda en la pila, si es que no hay algún proceso que lo aplasta. Lo que sí es que salimos de el área de pila donde esto tenía derecho a estar. Por ahí está, como en esta ejecución del programa y sigue estando, pero por ahí alguien la pisoteó y entonces ya no está más. Y nosotros devolvimos una dirección donde pensamos que está Carolina y Carolina ya no está más. O sea, lo que me dicen es que no se puede garantizar esto. Entonces, para así garantizarlo, lo que voy a hacer es que no desaparezca. Y esto lo voy a hacer haciendo que, primero lo escribo bien, haciendo que el vector también sea estático. O sea, la primera vez se crea, después no se crea nunca más. Y cada vez que entro a la función, el vector está. Y tiene derecho a estar porque va a estar en el área estática. Y entonces nadie lo va a pisar. Y entonces cuando yo compile esto, esto se va a compilar y nadie tiene nada que decir. Esto está seguro. Y entonces ejecuto. Y tenemos la lista ordenada con los nombres que le dimos. Entonces, el vector no tiene los nombres ordenados. Felipe, Ana, Laura, y por último queda primero Ana, último Pepe. Así que... Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando con el programa Listout. Cosa de no tener que estar cargando los nombres todas las veces. El programa Listout deriva del programa Listas, donde lo cargamos, según decía el enunciado, lo cargamos por teclado. O sea que no cambia nada conceptualmente. Sí estuvo bueno haber podido utilizar herramientas que aprendimos, como ser la del modificador Static, para que la función nos fuera tirando los nombres uno por uno, que recordara cuál nos iba dando, etcétera, etcétera. Hasta acá hemos visto la función más compleja. Más compleja. Sí, probablemente la más compleja y la más larga y la más laboriosa de las listas. Así que ahora vamos a continuar con otras funciones agregando a nuestro programa. Si quieren, hacemos una pequeña pausa y seguimos. Y según coyuntos agregando. ¡H dites, 됩니다! ¡Por favor! Gracias.